Ok, 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 perfecto, buenísimo, ahí los estoy leyendo a todos, pueden poner aquí para que todos puedan leer porque me está llegando el mensaje directo, pueden ustedes mismos colocar allí en la sala de, en el chat de Zoom para que todos puedan leer sin ningún problema, para que les puedan leer todos el mensaje. Ok, 103 personas en la sala, vamos a llevar un orden con respecto a todo lo que vamos a explicar esta noche, como les dije, una sesión gratuita, vamos a intentar, voy a hacerlo más intermedio avanzado, ok, no va a ser una clase tan básica porque la mayoría de las personas que me siguen en Telegram, en Instagram, ya tienen algo de conocimiento con respecto a trading, aplica mucha estrategia, así que la noche de hoy lo que voy a explicarle qué uso, de qué manera, de qué forma funciona, cuál es la manera más sencilla de analizar el mercado. Muchos acá ya me siguen en Instagram, ver cuáles saben y conocen cómo es mi tipo de trading, ok, institucional, precisión, smart money, al final es oferta y demanda lo que uso dentro del mercado de las inversiones, ok, así que vamos a darle ya, vamos a sacarle provecho, vamos a aprovechar la hora de esta sesión operativa y arrancamos. Voy a compartir acá pantalla, me confirman por favor, ok, déjenme acá, ok, aquí ya puse a grabar directamente aquí, listo. Ok, ok, vamos a arrancar por acá, voy a compartirles pantalla, déjenme compartir mi computador aquí, mi gráfico, confirme por acá que ya estoy viendo la segunda, mi segundo monitor, confirme en el chat si pueden ver mi gráfico de trading view ya para poder arrancar, confirme, confirme acá. Buenísimo, 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 ok, si llegaste ahí al Telegram, ok, mi Instagram es Luis A. Márquez, ok, Luis J. A. Márquez, pendiente del Instagram que siguen, chicos, que he tenido la mala suerte que la mayoría de las personas, ok, me han sacado muchas, muchas, muchas cuentas falsas, así que estén pendientes, tengo una sola, tengo una sola cuenta de Instagram, la voy a colocar nuevamente aquí por. Ok, chicos, me están, me están preguntando cómo ven lo que los demás escriben, es que la sala está bloqueada simplemente para que yo pueda leer y los demás no se confundan con la pregunta de los demás, así que nada. Este, no sabía que tenía esa configuración porque la sala es nueva, por eso es que había mandado otro link, ok, así que nada, igual la clase va a quedar grabada, cualquier cosita pueden repetir, yo voy a ir leyendo cada una de sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos acá nuevamente, cómo comenzamos dentro de un mercado de inversión, ok, o cómo nosotros podemos sacarle provecho, ok, sí, no se puede, no se puede cambiar para que lo lean todos, así que bueno, arrancamos igual y así lo pueden leer, lo pueden ver, ok. Ok, cómo le sacamos nosotros provecho a un mercado de inversión donde el mercado va a estar siempre fluctuando, ok, tenemos que tener una estrategia, esa estrategia que nos tiene que decir cuándo es el momento preciso, no todos los días es el momento preciso, no todos los días son operables, no todos los días tienen la oportunidad de trade, ok. Hay condiciones del mercado que se van a adaptar a una estrategia en el cual tú tienes que sacarle provecho para así poder definir, ok, cómo va a ser tu operativa y ahí buscar la mejor oportunidad, ok. Así que bastante claro con la con no buscar o sobre operar semana a semana porque todos los días yo como trader tengo que meter una operación, no, aquí tú no tienes que validar un ticket, aquí tú no tienes que validar un horario, tú no tienes que cumplir de que metiste una operación, quiere decir que tu día valió. Primero, hay días en que el mercado no presenta las mejores oportunidades o te da el mejor escenario y simplemente allí no tienes que operar el mercado de inversiones, ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera se aprende lo más sencillo con respecto a todo lo que es el mercado? Ok. ¿Cómo opera Luis Márquez? ¿Qué es lo primero que hace Luis Márquez? Luis Márquez lo primero que hace es buscar la dirección, hacia dónde va el mercado, qué está haciendo el mercado y cómo nosotros lo vamos a evaluar. Mi primero, tengo diferentes confirmaciones, pero una de las principales es saber la direccionalidad. Si el mercado me va mostrando a mí una estructura, en este caso lo va a mostrar bajista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ok, te va a permitir de cuánto es tu cuenta fondeada y cuánto retiras cada mes. Dice, retiro entre un 5 a un 10, a veces un 12% de mi cuenta, pero siempre estoy entre un 5, un 8, lo más, este, mi ratio mejor posible porque trabajo al 0.5% de trade, ok. Ahora, directamente chicos, vamos a hacer preguntas acá cuando vayan haciendo para aprovechar el tiempo y no desviarnos con otro tipo de preguntas. Allí me las pueden hacer el privado por Instagram o Telegram y ahí se las voy respondiendo. Ahora, cuando ya tú tienes una estructura, ok, que el mercado te va dejando impulsos, nuevos retrocesos, impulso más fuerte, retroceso. Y cada uno de esos retrocesos tiene la fuerza suficiente o impulso, la fuerza suficiente para romper la zona anterior. Te permite a ti identificar una direccionalidad, ok. Ahora bien, yo ahí identificando en la direccionalidad que lleva el precio, está en mí poder ubicar, ok, dónde están los posibles puntos de entrada, dónde están esas oportunidades, ok, que el mercado me va a brindar. Mis escenarios principales para buscar la temporalidad, excelente pregunta Diego, mi temporalidad para buscar la temporalidad va entre H1 a H4, ok. ¿Por qué H1 o H4? Porque soy intraday. Si yo me pongo a buscar direccionalidad fuerte en temporalidades diarias, mensuales, a ver qué hace el precio, yo estaría buscando un tipo de trade más swing. Si yo puedo en H1 o H4 tener un panorama claro de que lo que yo voy a buscar ese día, en ese momento exacto, se me hace mucho más sencillo, ok, y es más rápido el proceso de yo poder capitalizar ese día. No quiere decir que buscar dirección en H4 o en diario no está bien. Claro que está bien, pero lo que te va a permitir a ti que tú puedas aclarar mejor el panorama es que si eres un trader intraday, yo voy a hablar desde mi experiencia y de mi tipo de trading. Recuerda que esta clase va a ser avanzada para hablar de lo que me funciona, cómo lo aplico y qué es lo que hago, ok. Para más conceptos en mi Instagram, en mi canal de YouTube, en Telegram, van a tener mucha más información para ir aprendiendo, ok. Ahora bien, luego de que ya yo sé hacia dónde va la dirección, yo necesito identificar cuál es mi posible punto de interés, ok. Ese sería directamente mi dirección y entre mi dirección es donde yo voy a sacar a mi rango operativo. Pero cómo yo voy a tener un rango operativo nada más con dirección? El rango operativo también lo voy a tomar hacia dónde o hacia de qué manera yo voy a buscar mis diferentes puntos de entrada. Ejemplo, si yo veo una dirección bajista, yo voy a buscar puntos de interés que me confirmen a la baja. Pero mis mejores puntos de entrada son cuando yo busco los cambios de carácter. Los cambios de carácter para mí son el oro dentro de todo lo que es el mercado de inversiones. ¿Por qué? Porque una vez que yo veo, y voy a cambiar acá el color a esto para que vayan familiarizándose, ok. Puntos de entrada y veo este tipo de movimientos en el mercado, ok. Yo cuando tengo un cambio de carácter, yo automáticamente identifico qué es lo que quiere hacer el precio y es allí donde tomo mejores entradas. Si ponen a ver y a repetir cada una de mis entradas que muestro por Instagram, siempre son identificándose en cambio de carácter. ¿Por qué en cambio es de carácter? Porque me permite a mí tomar el primer punto de reacción que hace el precio. Cuando yo ubico el primer punto de reacción que va a tomar el precio, para mí es mucho más importante saber qué voy a buscar. Ahora bien, ahora, si yo tengo una escalerita, en este caso, una escalerita bajista, ok. Vámonos acá. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ok. Bastante fuerte que el mercado permite identificarlo. Y yo veo algo como, ok, esto que está acá, que el mercado rompe la estructura. Ya yo sé que hay acá un cambio, ok, de la direccionalidad que yo estaba viendo desde un principio. ¿Por qué? Porque identifico que hay un cambio estructural. El cambio de carácter tiene reglas. Las reglas, el cambio de carácter para identificarlas y que mejor te van a funcionar, es que el mercado, antes de hacer un rompimiento de estructura, haya liquidado, ok, la zona del mínimo anterior. ¿Por qué? Porque tiene directamente, ok, que identificar de la siguiente manera. Si yo tengo, ok, un movimiento, fíjense que todo trabaja y todo funciona a nivel de inyección de dinero, ok, de flujo de dinero. Si el mercado invirtió dinero para impulsar el precio a la baja, luego dinero otra vez para impulsar el precio al alza. Luego dinero otra vez, mucho, se necesita mucho más dinero para poder liquidar la zona que el mercado estaba directamente allí identificando. Ahora, tiene lógica, tiene lógica que el mercado inyecte aquí, vamos a suponer y se lo voy a poner escrito acá, modo ejemplo, 500 millones, ok, para mover este tramo del mercado, lo voy a poner aquí grande para que se vea mejor. Tiene lógica que yo inyecte 500 millones, ok, de dólares para impulsar el mercado a la baja y rompa esta zona acá que el mercado había dejado como último mínimo y luego de inyectar 500 millones para acá, el mercado inyecte unos 900 millones para impulsar el precio nuevamente al alza. Tiene sentido que en un cambio de carácter, tú puedas ver esto en la lógica que tienes que aplicar para entender el mercado. Por esto es que se crean los cambios de carácter, porque el mercado simplemente va a buscar, ok, dónde está el dinero de las demás personas para el liquidar e ir siguiendo dejando imbalances. Luego que hace un imbalance nuevo, va y rellena ese imbalance. Los cambios de carácter, lo que te permite identificar a eso, es cuando el mercado ha hecho los procesos de manipulación y de distribución nuevamente. ¿Por qué? Porque el mercado tiene la fuerza suficiente, vamos a cambiar el color de esto acá para que lo entiendan mucho más fácil, vamos a buscar otro color bastante bueno, ok, azul, naranja, moradito, no se ve mucho, no se ve mucho, no se ve blanco, ok. No tiene sentido que el mercado haya distribuido de aquí para arriba y luego libere la zona. ¿Qué quiere decir? Que liquida, ok, primero, para no dejar órdenes pendientes acá en el mercado para luego el poder ir a distribuir. ¿Qué quiere decir? Saca a los que invirtieron estos 500 millones acá y luego va por esta inversión nueva que fueron los 900 millones que se invirtieron acá. El cambio de carácter, lo que te va a permitir a ti entender es que el mercado ya hizo dos procesos. Manipula y liquida a estos compradores, manipula y liquida a estos vendedores. Quiere decir que no deja dinero ni arriba ni abajo para él empezar un proceso nuevo de comercialización. Y es allí donde tú puedes identificarlo. Ahora, si todo esto lo estoy viendo desde temporalidad de H1, ok, les voy a decir mi temporalidad de análisis, que se lo dije ahorita, temporalidad H1 o H4, es allí donde yo voy a marcar y va a ser mi rango completamente operativo para yo poderle sacar provecho al mercado. Ahora bien, hablar de rangos operativos, lo que te va a permitir identificar cuál es la zona en donde tú te vas a mover. Yo no puedo hablar de esta zona, ok, de esta zona que está acá, de este rango de acá a acá, de este rango de acá a acá, de este rango de aquí hasta abajo, porque ahorita yo me tengo que concentrar como trader intraday en lo que me está presentando el mercado actualmente. Y actualmente el mercado me está cambiando de rango operativo. Ya mi rango operativo no va a ser operar estas ventas porque el mercado con un cambio de carácter lo eliminó. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder tener acá un nuevo rango operativo. Este es mi nuevo rango operativo en terminalidad de intraday porque el mercado me hizo el cambio de carácter. Luis, ¿solo operas cambios de carácter? No. Yo opero los cambios de carácter que son los que más me gustan y opero, ok, la direccionalidad con el order flow que me van haciendo los diferentes bots o rompimientos de estructura. Pero eso una vez, para que tú puedas operar un bot, primero tienes que identificar dónde hubo el cambio de carácter que te cumpla con las reglas de un cambio de carácter para luego tú ir buscando continuidad en el order flow que vas a ir operando en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tú tienes identificado cuál es la zona donde tú vas a operar, te voy a mostrarle aquí rápidamente, vamos a limpiar un poco para que se vea mejor este gráfico, ok. Ya identificar que la estructura que tú estabas tomando para, ok, buscar ventas ya no es ventas porque tienes un cambio de carácter y automáticamente el mercado te lo está identificando. Saca liquidez vendedora y ahora te da un impulso más fuerte para marcarte hacia qué dirección va a hacer el mercado, qué es lo que va a hacer. Ya no hay, ok, intención bajista, sino que ahora hay una intención compradora y es mucho más fácil, ok. Ahora bien, dentro de esto, nosotros vamos a identificar de qué tenemos ahora una nueva zona en la cual vamos a operar. Y esto es lo que se nos convierte a nosotros en lo que va a ser, ok, nuestro punto de entrada, mi zona de demanda, mi punto de interés. ¿Por qué el punto de interés? Porque este es mi punto de interés en H1. ¿Por qué en H1? Porque todo mi juego de estructura, ok, me va a permitir identificar si el mercado va en la dirección que yo estoy esperando. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo un cambio de carácter aquí completo, yo voy a identificar en qué zona yo puedo operar el mercado. Ahora, aquí entra una palabra que todos conocen, ok, o un término, o un concepto que todos conocen como order blocks, ok. El order block. ¿Qué es el order block? El order blocks, voy a preguntar acá rápidamente a ver qué tantos conceptos tienen acá. Acá, el order block, una pregunta buena que me están haciendo acá, los cambios de carácter los tomas por mecha o por cuerpo de vela, por mechas, por mechas. Los cambios de carácter. Si esto es una mecha, yo lo tomo como, si esto es un, si este rompimiento fue una mecha, yo lo tomo como un rompimiento, ok. La mecha para mí es válida para el rompimiento de roper, del rompimiento de estructura y el cambio de carácter. Ahora bien, pregunto, ¿qué es un order block para la mayoría de las personas? ¿Qué es un order block? Es la vela anterior antes del movimiento fuerte. Perfecto, buenísimo. Puede ser la vela anterior, la vela que genera el movimiento fuerte, porque al final, el bloque, el order block, es un bloque de órdenes como bien se traduce y bien se define, ok. El order block no es una vela, no es color azul, no es color roja, no es color marrón, no es el color que tú vas a tomar en tu estructura, para nada. El order block simplemente es una escena, es una vela que te va a permitir a ti poder identificar dónde es esa posible zona donde tú vas a tomar un trade de una forma efectiva. Esa posible zona donde tú vas a poder identificar dónde el mercado posiblemente tenga órdenes pendientes para que haga una distribución a cierto sentido. Ahora bien, ejemplo, si yo tengo un order block, les repito, no importa, le voy a poner aquí color a esta vela, no importa si es una vela roja y no me importa si es una vela con medio cuerpo, con poco cuerpo, yo puedo tomar un order block así, con una vela envolvente, yo puedo tomar un order block válido, así, con cuerpo y mecha y tomo la mecha como parte de order block. Chicos, todo lo que les tiene acá, anótenlo y van y lo buscan y le hacen bad testing para que ustedes vean que en un order block así, de cuerpo y mecha, el mercado igual puede reaccionar. Puede también ser contrario, puede estar acá, ok, y el mercado de esta forma cerrar y ser un order block, una zona. Lo importante es que la vela, ok, donde está, esté inbalanceada. ¿Qué quiere decir inbalanceada? Que no vaya después de este movimiento fuerte, nada haya tocado esta zona, ok, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la función del mercado? Pues simplemente venir a balancear y en estas órdenes pendientes que el mercado está dejando en toda esta escena, en toda esta zona, haga una nueva distribución, ok, eso es para mí, es lo más importante, que esa vela esté inbalanceada. No es el color, no es el tamaño, puede ser una vela para mí, cuando la estoy identificando desde esta zona, ok, se lo voy a mostrar acá rápidamente, pueden ver que es, que puedo conseguirme una vela bajista así chiquita, pero bueno, al siguiente vela es una vela alcista, ok, de esta forma, y yo en vez de tomar la zona de la vela anterior bajista, voy a tomar la zona completa de la vela siguiente, porque para mí es envolvente y me gustaría más una zona mucho más fuerte, ok, entonces, el order block no importa el color de vela, no importa si va a ser con poca mecha, con media mecha, con cuarto de mecha, no importa, esto es una zona, a ti lo que te interesa es el imbalance que tiene la zona para tú poder colocar tus diferentes órdenes allí pendiente, de acuerdo, entendidos hasta acá, comprendieron acá, ok, directamente dentro de esto es importante que lo vayan entendiendo, perfecto, perfecto, buenísimo, 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 ahí los entiendo, gracias a todos por participar, déjenme un momentito por aquí, personas acá, ok, 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 131 personas conectadas en la sala, de 160 que se habían confirmado, así que, perfecto, buenísimo, ahora bien, cuando tienes directamente la zona, y ya tú tienes un, tu order block identificado, ya sea bajista, ya sea alcista, lo importante es la zona, ok, lo importante va a ser la zona, ahora, qué vas a esperar tú, que el mercado llegue y balancee tu zona, por qué, porque es importante identificar cuál va a ser la reacción, si yo coloco acá, ok, y yo espero que el mercado haga esto, yo tengo posibilidades de que el mercado reaccione, pero esto para acá se conoce como una entrada agresiva, si yo en una temporalidad de una hora, entro tan fuerte, ok, entro tan fuerte dentro de esto, esto es una entrada agresiva, todas mis entradas van a ser bajo confirmación en temporalidades pequeñas, ¿por qué? porque yo no tengo en el trading no hay nada garantizado, así tú tengas el mejor serota, el mejor, el mejor escenario, tú no tienes 100% nada garantizado en el trading, ok, entonces, entrar agresivamente cuando tú simplemente ves un order block, un imbalance, es dejar mucho a la suerte también, ¿por qué? porque simplemente tú estás operando un mercado financiero donde necesitas, quieres mucho más, ok, que te deje el mercado para seguir aprendiendo, entonces, dentro de este tipo de confirmaciones, es importante que las entradas agresivas, ok, te van a aumentar el margen de riesgo que tú tienes en las operaciones, al menos si tú entras por confirmación, ganas dos cosas, uno, cuando entras por confirmación en temporalidades más pequeñas, tú estás esperando que en una zona mayor, ok, que esta vez en H1, voy a ponerle acá para que se identifique, tengo un point, ok, un punto de interés en H1, cuando yo tengo un punto de interés en H1, para mí es más sencillo decir, ok, tengo una zona grande, ok, mayor a mi favor, y yo busco tener zona mayor a favor, con zona menor a favor, para tener un mayor rendimiento y mayor posibilidad de acierto en el trade que voy a tomar, ahora, cuando yo voy a esperar, ok, en el punto de interés, yo voy a esperar la confirmación en este punto, yo puedo entrar agresivo, sí, claro que sí, ¿por qué? porque tienes un cambio de carácter, ok, tienes un cambio de carácter que te permite a ti identificar que el mercado se cansó de bajar en una estructura bajista y con un cambio de carácter puede y existe una enorme posibilidad de cambiar el trade al alza, entonces, es allí donde yo en una entrada agresiva prefiero entrar por confirmación y minimizar mi zona de riesgo, yo soy intraday, si yo en una zona como esta, vamos a suponer ahorita porque tiene una temporalidad de 5 minutos dentro del gráfico, pero vamos a suponer de que en vez de que aquí digan 10 pits, digan 100 pits y yo tenga que esperar un movimiento de 1-3 que es mi plan de trading, que es mi gestión de riesgo, yo busco mis operativos 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, sea cierto que sea, yo voy a buscar 1-3, ok, ahora, dentro del mercado cuando yo voy a tomar este tipo de trade, si esto aquí tengo 100 pits de stop loss en una entrada agresiva, ok, yo tengo que buscar mínimo 300 pits para yo decir tengo la gestión de riesgo de mi plan de trade, y es decir, ¿cuánto tarda un movimiento del mercado para darme 100, 200, 300 pits? sería muchísimo, yo tengo que refinar, si mi punto de interés es de una hora, ok, para refinar mi entrada, bajo a 15 minutos y máximo 5 minutos, en una hora yo no bajo a 3 minutos o a 1 minuto, para nada, mi orden, mi punto de entrar, de refinar, es bajar mi punto de interés, ok, no a refinar aquí, esto no es refinar el order block, es refinar el punto de interés bajo confirmación, son dos cosas distintas, son dos cosas muy distintas, aquí me están preguntando, ¿refinas el order block de la zona de H1 para tener menos stop loss? no, yo no hago esto, yo no bajo de una zona de H1 y busco una velita aquí de M5 para bajar la zona, no señor, refinar el order block es hacer esto mismo que aplicaste en una temporalidad grande, ok, te sirva también de la misma manera buscarlo en una temporalidad más pequeña, ahora, cuando el mercado viene y hace este tipo de movimientos y yo tengo un punto de interés aquí, vamos a tomar esto en cuenta, sabemos que aquí son 300 pits de aquí 100, perfecto, porque estamos en temporalidad de H1, ahora, el mercado, pasemos al ejemplo y fíjense la temporalidad que tengo en mi trading ahorita en 5 minutos y pasemos aquí, vamos a hacer una estructura, ok, que viene en 5 minuticos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, el mercado viene diciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y pum, llega a mi zona, el mercado llega a mi zona haciendo el retroceso de H1, pero ahora yo baje la temporalidad a 5 minutos, ¿qué voy a hacer yo en 5 minutos? ¿qué es lo que yo voy a tomar en consideración en 5 minutos? pues fíjense, voy a explicar lo mismo, el mercado es fractal, se mueve igual para todas las temporalidades, se mueve igual para todo lo que tú vas a aplicar, tú necesitas ver, ok, y entender cuándo y dónde el mercado hizo una manipulación, ok, para tú no ser parte de la manipulación sino operar después de que el mercado haya liquidado tanto compradores como vendedores y es así donde se hace mucho más sencillo entender cómo tú vas a operar. En un punto de interés de H1, ok, yo automáticamente bajo a 15 minutos o 5 minutos, 15 minutos o 5 minutos, más que todo lo bajo a 5 minutos que es la operativa que más busco y que más me gusta para identificar mi nuevo punto de interés y es allí donde voy a tomar la entrada. Ejemplo, todo esto que está acá es 5 minutos y aquí donde yo voy a hacer que pase la magia. Ahora bien, yo voy a tomar esto acá, vamos a quitarle un poquito del fondo a esto, perfecto, para que aquí se vea y vamos a entender de que aquí estamos en un rango operativo de 15 a 5 minutos porque esta es la fractalidad. Ahora bien, ¿qué tengo que yo buscar o de qué manera tomo la entrada? Pues repito el mismo patrón que vi en H1, el mismo patrón, nada le cambio. ¿Qué voy a buscar primero? Cambios de carácter. ¿Qué me va a permitir a mí el cambio de carácter? Identificar de que el mercado está reaccionando de forma correcta a la zona que yo estaba esperando. ¿De qué manera? De la manera siguiente. Si yo tengo la posibilidad acá de ver que el mercado hace lo siguiente, ¿ok? Te lo voy a poner esto acá y voy a dibujar esto acá, ¿ok? Y hace un movimiento completamente fuerte. ¿Aquí qué me está creando? Nuevamente acá ¿Qué me está creando el mercado? Nuevamente acá ¿Qué me está creando el mercado? Quiero leerlos, quiero leerlos, quiero leerlos, quiero leerlos. Acá ¿Qué me está leyendo el mercado? ¿Qué me está creando nuevamente el mercado? Pablo dice que Chod, Nicole dice que Chod, dice que Chod, David dice que Chod, Franklin que Chod, cambio de carácter, Raúl, Tatiana Chod, Franklin Chod, cambio de carácter, cambio de carácter, cambio de carácter, perfecto, cambio de carácter con imbalance. Perfecto. Me gustó que sean tan específicos. Cambio de carácter, cambio de carácter. Buenísimo. ¿Ok? Ahora, cuando el mercado te deja ese cambio de carácter, por consiguiente, te deja una zona. Y esa es la zona en el cual tú vas a preparar tu entrada. Luis, pero estás entrando agresivo, ¿no? Ya no. Porque mi confirmación principal es que tengo un punto de interés en H1 bastante notorio en donde yo voy a buscar entrar nuevamente a mercado. Y donde voy a entrar ahí a mercado, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente identificando lo que hace el precio. Fíjense. El mercado hizo lo primero que tenía que hacer. Liquidar a los vendedores prematuros. A los compradores prematuros. Acá. El mercado en esta zona, ¿ok? Inyectó nuevamente dinero para liquidar a estos compradores. Buenísimo. Esto es la manipulación. ¿Ok? En esa manipulación que hace el mercado, ¿ok? Y te deja este movimiento fuerte, ¿ok? Y vuelve y rompe arriba. Quiere decir que liquida, ¿ok? A vendedores, a compradores y a vendedores. ¿Ok? Y lo que antes estaba bajando, él te dice con esta inyección fuerte de dinero que es capaz de liquidar tanto a compradores como a vendedores diciéndote, oye, mira, aquí hay un cambio de carácter. El cambio de carácter es tan general y tan sencillo como esto. Te va a permitir a ti identificar muchísimas, múltiples entradas. Hay muchas personas que van y operan de una vez por cualquier alto que rompe el mercado, ¿ok? Alto que rompe el mercado. Dicen, no, esto es un punto, esto es un punto ya para mi entrada. Oye, pero si tú no ves que hay una manipulación por parte del mercado, si hay una intención mala por parte del mercado, ¿ok? Porque el mercado no te va a dejar el dinero fácil, no te va a decir, oye, cobra, oye, gana el mercado. No, hay un proceso de manipulación que es donde el mercado saca, ¿ok? Completamente a los compradores, saca a los vendedores y te permite a ti identificar la posible zona. Ahora, les pregunto, ¿la vela del Ordeblo, la vela del Ordeblo va a ser alcista o bajista? Va a ser alcista o bajista. Pregunto nuevamente, ¿la vela del Ordeblo para ver si está en peligro? Da igual, cualquier color, esa es la respuesta. Cualquiera, no importa, esa es la respuesta que quería ver y está prestando atención, lo felicito porque está prestando atención, no importa cuál es la vela, lo importante es que la vela tenga balance, tenga imbalance, tenga imbalance, lo importante es que la vela tenga imbalance, ¿ok? Que genere el impulso que va quebrando completamente lo que es la estructura y esto se me va a convertir a mí en lo que es mi nuevo punto de interés, esto se me va a convertir a mí en lo que es mi nuevo punto de interés. Ahora, ya no tengo punto de interés de H1, ahora tengo un posible punto de interés, ¿ok? Pero en M5, en 5 minutos, que es la zona del punto de entrada que yo voy a operar. Esta velita, vamos a ponerlo en ejemplo, pónganse que sea azul, vamos a ponerle un poquito aquí para que se identifique un poco, puede ser mi zona imbalanceada. ¿Y qué voy a hacer yo inteligentemente? Pues simplemente tomar el trade y bajar de lo que antes tenía, 100 pits a solo unos 5 o 6 pits de entrada y ya no me voy a ir por un movimiento tan agresivo. Como les dije, mis reglas es operar 1-3, 1-3, 1-3, un trade, 1-3 a la semana te da un 12% al mes, te da el riesgo de que puedas perder una operación, dos operaciones y que tú vayas facturando un 5, un 6, un 7, un 8%, pues perfecto. Hay personas que buscan y persiguen en un solo trade completamente, un 1-10, un 1-15, yo no opero así, lleno del 1-3, cierro el 80% de mi trade. Ahora bien, cuando es una entrada inteligente y que te permite a ti tomar un mejor trade cuando yo tengo, ok, yo sé que en H1, ok, estoy esperando un movimiento de 300 pits, pues perfecto. En mi primera entrada, yo acá ya cierro el 80% de mi trade. En esta zona. Y acá dejo correr el 0.20% a ver si el mercado me da el movimiento que yo estaba esperando. Pero no dejo correr todo mi trade, no dejo correr todo mi sistema de ganancia. ¿Por qué? Se supone que después del cambio de carácter vienen las entradas por Ray of Proctor, por Boss o por rompimiento de estructura, que es la seguidilla de entradas que tú le puedes tomar con el order flow que te deja el mercado. Por ahí estaban preguntando, Luis, persigue los order flow. No los persigo, el mercado te los va dando. ¿Cómo yo puedo decir, ok, los order flow me permiten a mí sacarle más provecho al mercado porque veo la continuidad? Para mí un order flow, para validarlo, ok, para yo poder validar un order flow que haga el mercado, pues simplemente, ok, el mercado tiene que hacer lo siguiente. Tiene que rellenar la zona donde yo iba a operar y luego darme un movimiento mucho más alto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese movimiento que va a ser mucho más alto, vamos a tomar en cuenta acá, ok, cuando rompe la estructura de esta manera, aquí ya se empiezan a crear lo que son los Ray of Proctor, ok, lo que es todo ese movimiento alcista. Si yo puedo poner acá, ok, después de un cambio de carácter, todos los rompimientos que vienen son los bots. Cada vez que viene un movimiento, otro movimiento fuerte, vamos a suponer que este se me convierte en mi nueva zona, y vuelve y rompe, ok, la estructura, el mercado cada vez que rompe te va haciendo rompimiento de estructura, es decir, te va generando un Ray of Proctor más, un bot más, y cada una de estas zonas que el mercado deja muy balanceadas, se te empiezan a ti a identificar, ok, de una manera, vamos a borrar acá, a convertir en tus nuevas posibles zonas de entrada, y es allí donde tú vas a empezar a tomar diferentes entradas. Si aquí fue tu primera entrada, acá tú puedes identificar una segunda entrada por zona, por order flow, pero mi principal entrada, mi entrada de poder para mí, y es la que más he testeado, es entrar de una vez en los cambios de carácter que son confirmados. Esta es mi entrada de poder, esta es mi entrada fuerte, cuando tengo un punto de interés grande, una temporalidad grande, ok, y luego puedo confirmar ese cambio de carácter para entrar en una temporalidad pequeña, y así buscar un beneficio mucho más fuerte, ok. David Bobadilla dice, usa Fibonacci como confluencia cuando quiero identificar un punto más preciso en una zona, uso Fibonacci, pero no Fibonacci clásico, uso Fibonacci de descuento, ok, nivel de descuento. ¿Cómo es el Fibonacci de descuento? Precisamente acá, ok, te lo voy a poner, uso niveles 85% y 75% para verificar las zonas de reacción del mercado. Ese es el principal de uso que le doy cuando voy a confirmar directamente por Fibonacci, ok. Dudas, preguntas, quiero que me pongan un 7, si entendieron un poco cómo es el manejo de la estrategia, bastante sencillo, ok, un 7, quiero que todo se vaya quedado bastante, bastante entendido, bastante entendido, perfecto, perfecto, buenísimo, súper claro, ok, 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 buenísimo. Si me voy en ejemplo, ok, vamos a ver euro dólar, dólar, ok, belleza, vámonos a un ejemplo del día de hoy, ok, un ejemplo del día de hoy, algo que yo estaba esperando directamente en euro dólar, lástima que nos llegó temprano, por el Telegram le compartí completo, ok, por el Telegram le compartí completo, que yo esperaba del mercado y cuál es la forma en que lo iba a operar, voy a buscar, aquí tengo ejemplos, ejemplos de entradas por confirmación de order flow, ok, vamos a ver aquí, vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a explicar el ejemplo de la entrada que quería tomar hoy, que el mercado no llegó, ok, si yo me voy a temporalidad de una hora, ok, vamos a identificar, fíjate, yo me voy a ir acá, a temporalidad de una hora, yo tengo aquí diferentes zonas en el que el mercado ha reaccionado, ok, me voy a ir aquí, fíjense, esto es una zona de un order block de una hora, ok, el mercado en este order block de una hora llegó, al llegar a la zona, ok, a esta zona de H1, tenía una entrada en euro dólar, que me dio la oportunidad de tomar la semana pasada, ok, yo voy a bajar a cinco minutos, voy a retroceder un poco todo lo que es la parte del mercado, para explicar el por qué tomé esta entrada acá en euro dólar, ok, voy a identificar y esta fue una entrada de continuación, ahora bien, el mercado llega a una zona, ok, de H1, y hace una reacción en ella, perfecto, el mercado de acá, sube, rompe, quiebra la zona y empieza a hacer movimientos, ok, en el que él directamente empieza a moverse completamente a la baja, ahora bien, al hacer este rompimiento, yo tengo que entender cuando yo veo este tipo de order block que ustedes están viendo acá, ok, identificar qué hizo el precio, qué hizo la zona, o es la forma más sencilla para yo decir, por qué debo tomar este trade, usar un poco la lógica, la lógica me dice, qué me permite a mí poder identificar, ok, a ver, qué me permite a mí identificar qué hizo el precio, o qué me está dejando, ahora, yo veo procesos de acumulación aquí, que el mercado había dejado, ok, fíjense acá, esto es dinero, dinero que el mercado había dejado acá, con posibles, o diferentes zonas, ok, en que el mercado había dejado dinero aquí, este señor, este order block que están viendo, aquí en la zona, tuvo la fuerza para eliminar acá esta zonita, e empujar el precio completamente a la baja, es decir, se llevó a este señor, a este señor, a este señor, eliminó toda esa zona, esa zona me dejó a mí un imbalance, por qué un imbalance, porque antes de hacer el rompimiento, nada había llegado a tocar la zona, ok, fíjense que luego el rompimiento, aquí lo que dejó fue liquidez, dejó dinero, mi entrada en este trade, ok, era precisamente por eso, por lo que había logrado el precio, esto es una entrada en continuidad, por qué continuidad, porque acá el mercado rompe, ok, deja una zona, y en esta zona, el mercado reaccionó, siguió jugando aquí, y luego fue que rompe y cae, no fue de cambio de carácter, fue de continuidad, y cuando la entrada, es así, como este tipo de continuidad, lo que intento siempre es tomar los trades, si tengo liquidez expuesta, como liquidez expuesta, Luis, si se fijan, antes de la zona en que el precio reaccionó, yo tengo una zona donde el mercado acumuló mucho dinero, acumuló dinero, no pudo subir, acumuló dinero, no pudo subir, intentó acumular dinero, no pudo subir, y luego el mercado da la reacción perfecta al trade, en el cual se iba a identificar, ok, llega a la zona, introduce, y va y paga, esto es entrada por continuación, ok, que te permite el order block, para poder sacarle provecho, a lo que va a ser la entrada, y lo que va a ser, este, la oportunidad de comercio que tú vas a tener dentro del trade, ahora, para explicar un poco la entrada que toqué, que quería, ok, tomar hoy, yo me voy a ir al precio, en la actualidad donde se encuentra, ok, y me voy a ir a temporalidad de H1, ok, en temporalidad de H1, luego siguiendo con todo lo que había hecho el precio, el día de hoy, yo voy a eliminar todo esto que está acá, ok, todo lo que está aquí, lo voy a eliminar, voy a eliminar esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, perfecto, el mercado, ¿qué hace el mercado antes de romper la zona? Saca liquidez completamente, ok, vendedora, a todos los vendedores que entraron aquí, y que entraron aquí, con este movimiento de manipulación, los eliminó, luego una manipulación tan fuerte, vean que el mercado rompe completamente a la baja, esto me genera a mí, ok, la oportunidad de identificar de que el mercado eliminó eliminó una zona, y tengo una posible zona de reacción, temprano, en Instagram les dejé, pueden ir a verificarlo, antes de que se acabe, un AMD completo, acumuló, manipuló, y distribuyó a la baja, ahora bien, antes que se listaran, se borre la historia, que tome en la mañana, vean la explicación, había dicho, si el mercado me confirma acá, voy y voy a entrar, voy a buscar una entrada en venta, para que me distribuya por debajo de toda esta zona, ahora bien, el mercado no me hizo eso, el mercado que hizo, distribuyó por encima, pero también dije que el segundo escenario que iba a buscar era, si eliminaba esta zona, ok, yo iba a seguir buscando venta, Luis, por qué se eliminó esta zona, ok, yo puedo seguir buscando ventas, una vez que elimine este último alto, quiero ver si alguien me lo responde rápidamente, ok, por qué se eliminó esta zona, ok, como la eliminó, vamos a darle play, voy a volver a retroceder acá, déjeme aquí, ok, si eliminó esta zona, yo tengo posibilidad, ok, de seguir buscando, porque es una toma de liquidez, porque puede tomarlo, tiene otro más arriba, tiene que hacer retrocesos en timeframe, buenísima Santiago, tiene que hacer retrocesos, ok, para poder a ti identificar de qué es lo que va a ser el precio, ahora, acá pueden haber órdenes, pueden haber muchos órdenes, el mercado está lleno de órdenes, una cosa es que sea un órdenes válido, que es lo que tú vas a intentar confirmar, ahora bien, mi fractal, para que ustedes vean lo que preguntaban directamente sobre fractalidad, ok, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo ustedes pueden medir mejor su fractalidad y cómo no van a tener ya problemas con eso, ahora, se supone que en mi fractalidad mi mercado no podía pasar estas zonas, ok, esta era mi zona de oferta, todo de aquí para abajo, ok, todo lo que está de aquí para abajo, yo voy a buscar ventas, ¿por qué? porque el mercado me está marcando que hay fuertes ventas y que el mercado puede reaccionar y seguir rompiendo, lo ideal es que si esto es una zona de oferta, el mercado distribuya por debajo de los bajos anteriores, ok, y es allí donde tú vas a poder identificar, ok, qué voy a buscar en el precio, ese es mi fractal, pero qué pasa si el fractal bajista, que es este, es quebrado como lo hizo el precio, ok, qué pasa, qué de diferencia hay con este fractal una vez que es roto, qué pasa con ese fractal, pregunto, 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 rápidamente, rápidamente, un nuevo imbalance, se elimina, ok, chicos, una vez que el fractal, vamos a ver que el fractal cambia la dirección, buenísima, Diego, buenísima, ok, fíjense acá, una vez que el fractal se es quebrado, ustedes lo que tienen que es cambiar su fractal operativo, su zona cambia por completo, su zona cambia por completo en lo que estaban esperando, pero a gran escala, no a mínima, ¿por qué? Porque mi fractal, si estaba aquí, yo lo voy a mover porque este es mi nuevo alto, y este señor que está acá, sigue siendo ahora mi nuevo mínimo, ¿por qué? Porque este orden, lo que ustedes están viendo aquí, señores, fue el causante de eliminar el último alto que el mercado había considerado, y si ese último alto, el mercado ya lo había considerado y lo rompió, pues simplemente mi fractal se mueve, yo soy un trader intraday, yo necesito ver qué hace el precio y me adapto, qué hace el precio y me adapto, y ahora crea una nueva zona, como lo pusieron allí, buenísimo esa contación, Santiago, de que te va a generar a ti una nueva zona de demanda, y esta es tu nueva zona de demanda, ¿por qué? Porque tuvo la fuerza de eliminar tu último zona que tú estabas esperando del precio. Ahora, como lo eliminó el mercado, ya yo no voy a esperar ventas profundas, porque yo tengo un nuevo fractal, mi fractal bajista, que era este, fue quebrado y ahora me generó un fractal donde las compras van a tener más fuerza porque tuvo, ok, la oportunidad de sacar mucho más importante. Ahora bien, mis ventas no van a ser completamente profundas, ¿por qué? Porque tengo que respetar qué va a ser el precio aquí. Si el precio acá me confirma en temporalidad es pequeña, voy a buscar compra más alta para que me elimine ahora el siguiente fractal, y lo que voy a hacer es eliminar, ok, y cambiar mi fractal, y lo que antes estaba acá, ahora lo va a mover así, y así tú puedes ir moviendo tu rango operativo o tu fractal, ok. Ahora bien, ¿qué me va a pensar a mí y a considerar de que yo estaba buscando ventas porque el mercado tiene que hacer este proceso de recuperación una vez hace este movimiento tan fuerte? ¿Qué tienes que hacer tú? Pues simplemente bajas temporalidades y fíjense lo que hace el precio. Yo estaba buscando la venta en ese par en cinco minutos porque para mí era muy importante que el mercado fíjense lo que hace. Luego de que él hace impulso, ay, déjeme borrar acá, luego de que él hace un impulso fuerte, un retroceso, hace un impulso, elimina esta zona, elimina a estos vendedores, pero acto seguido, ¿qué hizo? Me hizo ahora cambio de carácter, me crea un cambio de carácter, ese cambio de carácter que me deja un order block, ¿ok? Que antes del rompimiento queda completamente imbalanceado. Por esto era mi zona de ventas que había ya ejecutado en la mañana, pero el mercado lastimoso no llegó. ¿Hasta dónde iba a dejar mi venta? Normalmente hasta el 1.3 completo de mi trade. Si mi trade da más del 1.3, cierro el 1.3 y dejaba correr el 80% hasta acá. Era lo más importante para mí dentro del mercado, lastimosamente no dio completamente. Ok, Luis, ese order block no está mitigado. Si el order block, consideración, practíquelo, no me crean a mí, lo aprendí de diferentes educadores, ¿ok? Fíjense, para que vean acá y lo vean mucho más cerca. El order block aquí, de acá a acá, nadie lo ha mitigado. Ok, véanlo más cerca, order block de 5 minutos, esto tiene imbalance de mecha a mecha, completamente, si así lo ven. Y de igual manera, para que aprenda algo también con respecto a eso, aprendí de diferentes educadores, en que si el order block, ok, lo toca algo antes del rompimiento, el cambio de carácter, todavía es válido. No es una zona fresca, pero es válida. Ok, dudas, consultas, preguntas hasta acá, todos entendidos, un 5 al chat, si todo se entendió, un 5 al chat, si todos van entendiendo. Ok, ok, ok. Perfecto, Luis, ¿cómo hago para aprender desde cero? Soy nuevo en 30, tengo una semana. Ok, fíjense, chicos, acá, esas personas, directamente, ok, me pueden escribir a más, aquí, a mí directamente, y fíjense, fíjense acá, tenemos acá en la academia todo, todo directamente de Forex, desde lo más básico, ok, todos estos links de clases grabadas y clases en vivo, para que tú puedas ver, la academia está completa, te llevan un paso a paso de lo más, de lo más simple a lo más avanzado. Ok, esto es por parte de la academia, todo en trading, de Forex básico, intermedio, avanzado, con herramientas de copy trading. Ahora, en nuestro equipo, tenemos un sistema de apoyo colateral, de lunes a viernes, con clases de Forex básico, intermedio, avanzado, con clases conmigo todos los jueves, para que aprendan mucho más con respecto a todo lo que es trading, ok, en todas mis sesiones de clases, tienes cursos ya grabados, con link que te voy a dar de todo lo que es el sistema, de Forex básico, ok, Forex intermedio, Forex avanzado, todos los conceptos, como los explico, y todas mis clases y del equipo quedan grabadas acá, en todas las sesiones, explicación de conceptos, operativas en vivo, todas las clases que damos en la semana, ok, quedan grabadas en nuestros links privados. Ok, si no haces parte del sistema X, el equipo de TFK, me escribes a mí por Instagram, al privado, por Telegram, como quieras, y te suplico acá, el precio está en preventa, son 150 dólares, y tienes la academia completa, y todo el sistema de sistema X y de grabación completo que estás viendo acá, y acompañamiento, y nos vemos cada jueves en las sesiones, y en los grupos de WhatsApp, allí mandando la dirección de la semana, las entradas, y todo el apoyo, ok. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, más de 130 personas en la sala, nos vemos pronto, estamos en WhatsApp de contacto, hasta luego, buenas noches.